¡Qué cosa! ¡Qué pesca! ¡Eh! ¡Qué busca! ¡Don Rafael! ¡Oye, enseguida! ¡Va, champán! Buenas noches, don Rafael. Hola, buenas noches. ¿Y la compañía? ¿Cómo sigue mi recomendador? ¿Julio? ¡Está! Hasta ahora va bien, tranquilo, aunque no parece muy contento. No importa, ya me ocuparé de él. Pasen, pase usted, pase. Gracias, pintada. Pasen, pasen. Gracias. ¡Vamos a la fiera! ¡Vamos a la fiera! ¿Les gusta este sitio? Sí, sí. Si no, les busco otro. No, aquí está bien. ¿Qué tal el espectáculo? No se podrán quejar, les habrá poco. ¿Hay algo nuevo que les gustará? ¡Que venga a brindar con nosotros! Y enhorabuena, don Rafael. Gracias. No hemos debido venir aquí. ¿Lo dices por tu mujer? No te preocupes. Las mujeres se enfadan cuando los hombres las engañan, pero en el fondo les admiran mucho. Este balcón es único. No lo digo por eso, bastante me importa. Era solo una frase literaria. Ten en cuenta que soy el director de tu periódico. Siempre un hueco reservado para don Rafael Balcarce. ¿Cómo lo va a animarse? ¡Anímate, hombre! Una noche es una noche. Con lo guapas que soy. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tomas una copa? Déjame en paz, hombre. Yo bebo por botella. Mujer, solo una copa. ¡Que me dejes en paz, te digo! ¡Qué pelmazo! Este genio tuyo te perderá un día. Por estas que te perderá. Y que somos todas más que unas perdidas. Cuando tú lo dices... Anda, por favor, alegra esa cara. Tenemos clientes de categoría. Deje, yo serviré. ¿Quiénes son? Dirás mejor quién es. Don Rafael Balcarce. Acaban de elegirle diputado, nada menos. Y de duros... a expuertas. Pues mira, a pesar de eso, no está nada mal. ¡Por la esperanza de la patria! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué apagada! ¿Y ese quién es? Juan el Marín. Hace tiempo que no venía. Oye, niña, no vayas a caer tú también. Caes. No deja una viva. Ha hecho más bajas que la guerra de Cuba. ¿Pero qué te pasa? A mí nada. No me pasa nada. Vaya cara que lleva. Deja ese estoque, niño, que te puede hacer daño. Y empieza ya. En el café del vapor de la bahía cubana Triunfaba niña Isabel que era una flor de la Habana cantaba para las gentes de la tierra y de la mar y nadie vio que una pena se enredaba en su cantar. Que cante niña Isabel grita la marinería y canta la flor morena casi muerta y casi fría. Ay, niña Isabel que tiene los ojos de noche cubana. Ay, niña Isabel que tiene los labios con miel de banana. Te mata un querer y te mata un dolor que va por los mares vestidos de añil. Ay, niña Isabel que si al agua se van tus suspiros me voy de la Habana siguiéndote a ti. Que tiene los ojos de noche cubana. Que tiene los labios con miel de banana. Te mata un querer y te mata un dolor que va por los mares vestidos de añil. Ay, niña Isabel que si al agua se van tus suspiros me voy de la Habana siguiéndote a ti. Ay, niña Isabel me voy de la Habana